De verdad, Dimas vino a decirle a mamá que tenía una úlcera. Sí, y ella se quedó de lo más preocupada. Hasta empezó a decirme qué debo cocinarle y qué no. Pues con razón que siempre vive con tan mal genio. Habrá que cuidarla mucho. Y por supuesto, tendremos que evitarle disgustos. Sí, pero ahora no es que se vuelva a dejar poner la pata encima, porque con el cuento de la úlcera puede empezar a manipularla. Lo siento, mamá. ¿Qué sientes? Ya me enteré de que tienes una úlcera. Tendrás que evitar excesos de trabajo y preocupaciones. Sobre todo tú me vas a ayudar mucho evitándome las preocupaciones. No podría ayudarte con la administración de la fábrica de tapetes. Ya te dije que no quiero que vuelvas por allá. Que mis fábricas las manejo yo sola. ¿Por qué eres tan empecinada, por Dios? Mamá, déjame ayudarte, por favor. Y de paso me ayudas a mí también, porque me siento como una inútil sin hacer nada en esta casa. El trabajo a mí no me hace daño, todo lo contrario. Me ayuda a vivir. Lo que me afecta son los problemas personales. Y mis problemas personales me los proporcionas tú. Y el peligro que Alicia Guardiola representa para mis nietos. Sobre todo eso, el temor que siento por mis nietos. Cuando yo sea grande, quiero ser un vaquero como el tío Sebastián. Nada de eso, caballerito. Tú estudiarás para ser un profesional como yo lo hice. Soy ingeniero, no un vaquero. Pues ahora estás como un vaquero, no como un ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser un médico como el que atiene a mi abuela. Y así ya no tendrá que pagar. Almuercen tranquilos. Por hablar mucho no comen nada. Sí, ya verán que son cuando sean grandes. A ver, pásame el cuchillo, mi hijo. El cuchillo no. Cuando uno es niño, generalmente desea hacer muchas cosas. Que cuando uno es grande, no realiza. Yo quiero ser un artista. ¿Un artista en serio? Imagínese. Un artista. Qué tontería. Sí. ¿Qué carrera estudiaste, mamá? Pues no teníamos mucho dinero. Entonces, no estudié ninguna carrera. Ni siquiera pasé por la universidad. No, no estudié gran cosa. Eso es la verdad. Pero si hubiera estudiado, se hubiera destacado en lo que fuera. Porque ella es muy inteligente. Además, deben pensar que se casó muy joven. Pues todavía es joven y muy linda. Cuando la vean, nuestros compañeros se van a morir de la envidia. Porque ninguna mamá es tan bonita como tú. Eso lo dicen porque yo soy su mamá. Pero siempre habrá una mamá más bonita que yo. No es cierto. Tú eres la mamá más bonita. ¿No es cierto, tío Sebastián? Todas las madres son hermosas. Pero es cierto. La de ustedes es una mujer muy linda. Y sobre todo, demasiado atractiva. deja eso en su lugar atrevido. ¿Qué haces aquí? Ay, don Justino, es que... es que como no está la señora Alicia porque salió con sus hijitos, pues yo me pregunté, a lo mejor le haces falta, don Justinito. No me haces falta. Y no me gusta que vengas cuando todavía es de día porque podrían descubrirte y eso te complicaría la vida. Oiga, don Justino, ¿y eso que huele tan feo que es? La comida se me quemó. Desde que Alicia vive en esta casa he perdido el hábito de cocinar. Eso le pasa a uno cuando se acostumbra demasiado a las personas. Aunque sea por un día le hace falta, ¿verdad, don? Justino. Mucha, sí. Pero me hace feliz que esté con ellos. Esta mañana cuando la vi que se reunió con ellos dos me interneció francamente. Te vamos a enseñar un sitio muy bonito de aquí, de la finca, mamá. Muy bonito. A ver, llévenme. Pero como conejos. A ver. ¿Qué es eso? ¿Cómo quisiera que siempre estuvieran al lado de Alicia y no con Doña Perfecta? Ay, don Justino, pero con Doña Perfecta están bien. Ella también los quiere mucho. Es más, hasta los trata y los consiente como si fueran unos príncipes. Con ella no les hace falta nada. Conmigo tampoco le faltaría nada. Y yo soy capaz de darle hasta más. Les pagaría los estudios, los mantendría mejor. don Justinito, si Doña Perfecta lo escuchara lo mataría. Ojalá me escuche. No me cae en gracia que ella tenga que ir a visitarnos a la finca. No me gusta para nada. Yo puedo teletar como un superhéroe. ¡A vos, no, no! Ay, Dios, ¿qué es esto? ¡No! Espérenme. ¡Au! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ay, este lugar! ¡Ay, qué es este lugar! Pues una cabañita para guardar las cosas para que comen los animales. Y también para reunirse de pie.